Están accionando en la Corte de Constitucionalidad para frenar el tema de la ley de competencia. Buenas tardes, feliz inicio de semana a cada uno de ustedes. Esta semana que pasó estuvo algo corrida, hubo unos buenos agarrones, ahí me denunciaron penalmente por unos grandes chismes que ustedes ya lo vieron ahí en las redes sociales, unos videítos ahí inventados, pero ahí nos vamos a defender en las diferentes instancias que nos tengamos que defender. Ya nosotros también estamos accionando legalmente, entonces vamos a estar ahí pendientes a ver qué pasa en los próximos días en relación a la situación legal del diputado Inés Castillo y de mi persona. Y como ya todo el mundo sabe cómo es este tema, pues básicamente pues ahí he visto un montón de mensajes ahí en las redes sociales que realmente dan mucha risa porque realmente pareciera que quien está detrás de esto es alguien que lo que quiere es un premio Oscar. Eso por un lado. Por el otro lado, la semana pasada estamos muy contentos que ya pasó en primera lectura la iniciativa que pretende aprobar una ley de competencia. Este tema, la ley de competencia, causó tanto revuelo que ya hoy está habiendo ahí en las redes sociales que ya están accionando en la Corte de Constitucionalidad para frenar el tema de la ley de competencia. Entonces eso nos da mucha alegría a nosotros porque significa que algo bueno estamos haciendo para que ya la gente esté ya accionando, ya llegando a esas instancias para querer parar la ley de competencia. Entonces, ¿cuál es el mensaje que yo les quiero dar en ese tema? Que estemos pendientes, que no nos desapartemos de la discusión que se va a dar en el Congreso de la República. Esta semana pasa en segunda lectura la ley de competencia en el Congreso. Lo que nosotros hacemos son llamados a todos los sectores a que se involucren en las diferentes discusiones que van a existir en el Congreso de la República para que el final de este tema sea la aprobación de una ley de competencia. Eso por un lado. Por el otro lado, estamos consternados por lo que está pasando en AMSA. Ese tema ya se vería venir. Ya si uno pasa y pasa Naciones Unidas y empieza a bajar para Matitlán, ya los volcanes de basura se venían venir desde hace ya mucho tiempo. Ya a los opilotes le pasaban casi que a uno en el windshield del carro porque ya la basura ya es insostenible ese vertedero. Entonces, en ese sentido, nosotros realmente ese tema del manejo de los desechos sólidos a nivel nacional tenemos que tener una discusión en el Congreso. Los ministros y el propio presidente se tienen que meter de cabeza en este tema. Hacemos un llamado también al presidente de la ANAM para que todo mundo se meta de cabeza en este tema. Tiene que haber una discusión en relación a eso. Pero desde nuestro punto de vista tiene que ser una discusión que la tiene que lidiar al Ejecutivo porque el que al final del día va a tomar todas las acciones legales y pertinentes para poder echar a andar y solucionar el tema de los desechos sólidos es el gobierno. Y no solamente el gobierno porque allá están metidas municipalidades y están metidas la ciudad de Guatemala también, que tiene el basurero más grande del país. Entonces, este tema de la quema de AMSA, pues sí es un tema muy complicado. El día de hoy mis hijas no fueron al colegio por el tema de que el ambiente está tóxico, está contaminado. Entonces, entendemos también y aplaudimos la decisión del Ministerio de Educación de cancelar las clases, pero este tema es un tema integral porque así como pasó ahorita, va a pasar mañana en un mes y puede pasar en otro basurero. Entonces, eso es lo que está pasando. Esta semana vamos a juramentar a la gente de las comisiones de postulación para la defensa pública penal. Recuerde que también se viene próximamente la juramentación a las comisiones de postulación para elegir a los sustitutos de esta Corte Suprema de Justicia y de las salas de apelaciones. Entonces, es un proceso que todos tenemos que estar pendientes de cómo va el tema. Esos son básicamente los temas que nosotros miramos para esta semana y ahí les vamos a seguir contando.